Va aquí, llega aquí, llega aquí a la pantorrilla y a salgarlo con uno de los pies. Es muy doloroso. Vamos a empezar aflojando el nervio. Te duele mucho el nervio, ¿eh? Este problema es muy común. No hay edad para esto. Puede ser de 10, 20 años, de ahí para adelante, casi que es un problema. Y es pariente de un parálisis facial. Ahí vamos, hermano, ¿eh? Te vas a dar cuenta de que es un problema. Si es que el quiso se llama hierba del perro, es para desinflamar. Es buenísimo para la gente cuando tiene problemas de rovinas. Gracias. ¿Cuándo lo he compido, eh? Sí. ¿Qué está agarrado? Ahí, 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 ahí. ¿Ya quitamos así? Ahí vamos. Sí. Este problema es muy importante después. Sí. Sí. Tú traes un montón de bolas ahí. Sí. Sí. Tu sistema mejor forma un poquito más. Sí. 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 Bien macho. Sí. 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 Vamos a poner unas delitosas. Para sacar el aire. Esa es de entonces chiquita para mí me pongo en la cara. Esa es la gente que tiene parálisis facial o engolgo. Y la boca buena. Esto de verdad es buenísimo también. Vamos. Se siente esculta. Te sientas mucho mejor. Ponte apetita miel que el cano. Un poquito ríe. Es un dedo para desinflamar. A veces ya la inflamación está muy grande. Ok. Esa la voy a quitar. Hasta la última. Quiero cerrar el aire. Esta pomada es muy importante. Son pomadas caseras. Esta que me está poniendo ahí. Sí. Muchas pomadas. Estamos esperando. Voy a hacer la tactica. Bueno. Yo me imagino. Sí. Mira esa línea. Bueno. Esto no hace este ejercicio. No me interesa sea inspirado. Es bueno, por lo menos una vez al año, yo recomiendo una vez al año o una vez cada seis meses. Si se mueve uno cada vez, lo voy a irme, camarada, para no a él. Con esto acabamos. Aquí estamos, en frente de la torta loca, en el local 1848, dentro del mercado de San Juan de Dios. Aquí trato yo el diario orciático, es calidad. Dios les bendiga, soy Pachandiles.